¡Wow! La música está diferente, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver At the speed of sound Bueno, amigos, por fin tenemos en nuestras manos el Sonic Colors Ultimate Edition, amigos Digital Deluxe, va a estar precioso, amigos Vamos a verlo por fin, bueno, seguramente ustedes ya lo vieron con Sergi Pero, ¿a quién le importa Sergi? Vamos a ver, vamos a verlo en mi canal Bueno, es broma, sí me, sí me agrada el Sergi, amigos Pero, eh, yo voy a hacer mi versión aquí en mi canal Amigos, amigos Vamos a empezar ya con esto, vamos a ver el control si funciona Ok, si está funcionando, amigos Este juego es compatible con la función de guardado automático No apagues mientras aparezca el icono de la parte superior derecha Ok, esperemos, amigos, que esté en 4K Eh, no estoy seguro si va a subir el gameplay en 4K Creo que no, amigos Has obtenido objetos bastante chulos Ve al saténite de opciones para verlos Vamos a verlos definitivamente, amigos Bienvenidos a Sonic Colors Ultimate, amigos Una nueva serie en este canal La verdad que se ve precioso Yo aquí lo estoy viendo en 4K, amigos 60 FPS, se ve increíble, eh Increíble, amigos Eh, díganme, amigos, en la sección de comentarios Si quieren que compre La versión de 30 aniversario japonés Que trae, eh Trae un libro con arte Y trae también un disco, un CD Con, eh No sé de qué trata más exactamente Vamos a ver, opciones No sé de qué trata exactamente Pero dice algo así como la vida de Sonic O algo así O no sé, el mundo de Sonic Eh, ok Vamos a darle nueva partida Ajá Vamos a darle con la guía, amigos Vamos a darle con la guía Eh, como les decía Díganme en la sección de comentarios Si quieren que haga un unboxing De el, el Del Sonic Colors Ultimate de 30 aniversarios, amigos El 30 aniversario ¿Y ahora? Mi control sí está funcionando, ¿verdad? Oh, sí, solo estaba cargando Ok, wow Oh, oh, oh Qué bonito Qué Wow, amigos Se ve bastante, bastante bonito, eh Qué buenas gráficas, amigos Les tengo que decir que Eh Esta es la primera vez Que juego al Al Oh Al Sonic Forces Al Sonic Forces Al Sonic Colors Uh Porque nunca en mi vida, amigos Había jugado No he podido conseguir el arillo Nunca en mi vida Había jugado al Al Sonic Forces Al Sonic Forces ¿Por qué sigo diciendo Sonic Forces? Al Sonic Colors Por mi, por mi propia cuenta Ajá Para dar un saltito Sí Nunca lo había jugado Por mi propia cuenta, amigos Había visto Game Face Había visto cinemáticas A ver Aquí esto es como Ah ¿Por qué no? ¿Por qué no he hecho el Lightash? Ah Entonces no tiene Lightash No tiene Lightash, amigos Les digo No lo había jugado, eh No lo había jugado Así que no me juzguen No sé si hay Lightash Pero, amigos El gameplay está bastante bueno Hasta ahora Has conseguido Fichas del parque Gracias Ya lo sé Está muy bueno, eh O sea El juego ha tenido Muy buenas críticas Todavía no tenemos Aquí a los Wiz No puede ser Me he desviado No sabía cuántas veces Le tenía que picar a eso Pero, amigos El gameplay Del Sonic Del Sonic Colors Siempre me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho Porque se parece Bastante al Sonic Unleashed Creo que está muy bien Muy bien hecho Aquí el Las mecánicas Del boost Y del 2.5D Etcétera Creo que En Sonic Forces Lo hicieron bastante Mediocre Pero en Sonic Colors Les quedó excelente, amigos Así que bueno Que lo conservaron Ok Ok Le he fallado a la moneda Es el juego más parecido A Sonic Unleashed Que hay, amigos Y a mí me ha encantado Ese juego Así que Muy bien ahí, eh Muy bien ahí, Sonic Team Muy bien ahí Pero ya quiero personalizarlo Porque, amigos Tenemos Los rayos de Sonic La película, eh Ajá Y ya sé que le pueden pegar aquí Eso sí, amigos Eso sí lo he visto Tenemos los rayos de Sonic De la película, amigos Y los zapatos personalizados De oro ¡Ey! Eso Lo he alcanzado Lo he alcanzado A agarrar El acto 2 ¿Cuándo voy a poder personalizar a Sonic? Tal vez cuando entre al menú Digo Al mapita Al mapita Al mapita de los escenarios Ya saben ¡Uf! Pensé que me iba a caer ahí ¿No hay un stomp? Ah, sí, ahí está el stomp El pisotón Eso era lo que estaba buscando Me encanta, amigos Está muy bueno O sea Las mecánicas Están bastante buenas El diseño de los escenarios Está Muy bien detallado Porque pues obviamente Son los escenarios Del anterior Y es que lo sigo comparando Con Sonic Forces, amigos Eh El detalle De 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 estos escenarios Es mucho mejor Que el Sonic Forces, amigos Mucho Mucho mejor Este juego Este juego Es lo suficientemente divertido Como para jugarlo Varias veces Como para jugar Estos escenarios Varias veces Y amigos Lo que se viene De los mods ¿Sí? Aquí todavía no puedo Desbloquear a este Wisp Pulsaba Donde salto Para hacer el salto En el salto En el salto Uy, el parkour, amigos El parkour Eh ¡Ah! No, no quiero hacer ¡Ey! Ahí está Muy bien Perfecto ¿Qué les estaba diciendo Antes de que alguien Me interrumpiera? No me acuerdo Pero no puedo llegar Allá arriba ¡Ah! Ahí está Perfecto Ok Amigos Voy a tratar De 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 Recolectar Todos los anillos rojos Que pueda ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? ¡Ah! Ya no tengo boost Ya no tengo boost Amigos ¡Ay! Ahí había uno Atrás ¡Oh, no! Luego haré un vídeo Dedicado a todas las estrellas Amigos De verdad Les digo Sonic Forces Un trabajo Un poco mediocre En los escenarios Bastante Monótonos Bastante Repetitivos Y los de Sonic Los de Sonic Colors Son mucho mejores Tienen más detalles Ya siguiente Hombre estaba esperando Que se acabara la pantalla Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Amigos Donde podrán disfrutar Bueno Las cinemáticas Las cinemáticas Amigos No están en 4K Pero están en Full HD Lo cual es algo bueno Se ve bastante bien La cinemática Lo que no sé Si jugarlo en español O en inglés Amigos Porque quiero escuchar La voz de La voz de Sonic En inglés Roger Craig Smith Porque cuando Roger Craig Smith Recién llegó Que fue con Sonic Colors Y con Sonic Free Riders No me gustó Su actuación No me vayan a odiar Pero no me gustó Su actuación Me parecía Bastante forzado Pero lo fue mejorando Con el paso de los años Abróchense el cinturón De esto si me acuerdo De esto me acuerdo Lo que no he visto Es el final Del juego Tampoco sé Como es el boss El jefe final Amigos Así que Eso si me lo voy a llevar De sorpresita Para poder llegar En segundos Hasta el parque Desde la tierra Tiene que viajar A miles de kilómetros Por hora Claro que no Eggman Claro que no Ningún plan Maldado aquí Para nada Amigos Aquí Tails De perdido Tenía una función No como en el Sonic Forces Aquí quería ser El traductor Para Sonic Que qué suerte Que Tails Fue al parque Con Sonic Porque si no Nunca hubiera Nunca hubiera Nunca se hubiera Entendido Con los Wisps Nunca se hubiera Entendido El forastero Venido aquí Amigos Yo quiero que traigan De vuelta Los Chows El Chow Garden Sonic Team Por favor Trailo de vuelta Pero se ve muy bonito Aunque las cinemáticas No estén en 4K Se sigue viendo Bastante bien Ya tenemos un nuevo Superpoder Amigos El del rayito Que no me acuerdo Cómo se llama No me sé los nombres De los Wisps Amigos Así que ni me los pregunten Ahí está Ahora se supone Que de alguna manera Podemos personalizar Aquí está Amigos En el satélite De opciones Amigos Miren Les voy a decir Aquí desde el menú Desde el menú principal Se van al satélite De opciones Y aquí tenemos La opción De personalizar Amigos No te me congeles Por favor Fueguito Ahí está Personalizar Tenemos Guantes verdes Guantes naranjas Amigos Guantes de Spiderman Guantes de Spiderman Negro ¿Cómo la ven? Guantes de Spiderman Eso sí que me gustó Eso sí que me gustó Los guantes de leopardo Guantes cuadrados Guantes lunares Guantes cósmicos Amigos Eso está bastante genial ¿Y esto? Espérate 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 Oh miren Y tengo un icono De Sonic De la película Amigos Qué épico Pero ¿Dónde están Los dorados? Cromados 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 Ahí estos Están bonitos Están bonitos Son colores cromados Aquí tenemos Los dorados Que me los voy a poner Guantes plateados Los dorados Amigos Los dorados Y nos vamos aquí Amigos Los dorados Están bien Pero vamos a ver Estos Zigzag Zebra Tigre Teñidos Molones Zapatos cósmicos Zapatos lunares Zapatos de cuadros Que yo digo Son de Spiderman Con el traje de Venom Diego Con el simbionte De Venom Y vamos a ver Y vamos a ver Las auras Amigos Aquí están Los colores Diferentes Espera Ya me he pasado Ok Las auras Aquí están Las auras De hielo De fuego No Fire Sonic Amigos Canónico Invencible Aura clara Dice De la película Amigos De la película Esto está Está bien brutal Está bien brutal Amigos Se ve Épico Lo quiero Aura oscura Hola Vence a Metal Sonic Y desbloqueas El aura oscura Amigos Vencemos a Metal Sonic Luego No sé cómo vencerlo Pero lo vamos a vencer En otro vídeo Esto Turbo 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 de fuego No Amigos Esto está bien Épico Esto de Personalizar El boost Está genial En el otro En el juego nuevo Que van a sacar De 2022 O 2023 Van a conservar Eso de Persona Es verdad Ay El turbo De Sonic La película Amigos El turbo De Sonic La película Ese también Lo vamos a tener Es de Puros rayos Amigos En el siguiente Juego Se podrá Personalizar El aura El boost Bueno Tenemos El aura De Sonic La película Y el turbo De Sonic La película Amigos Esto está brutal O sea Siempre le van a salir Los rayos Eso está bien Genial Y aquí tenemos Nuestro icono Oh Ja 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 Si El icono De Sonic La película Amigos O el emblema Como lo quieran llamar Lo voy a poner Ajá Y con esto Amigos Ya tenemos A nuestro Sonic Personalizado Ahora viene Miren Super Sonic Y esto Como desbloquear Consigue rings Estrella roja Para desbloquear niveles En el Sonic Simulator De Game Land Completa el acto final De cada zona De simulación Para conseguir Las 7 Que ellas Emeralds Y desbloquear Así a Super Sonic Ok Ok Está muy bien ¿Y qué hay en extras? Oh Quiero ver ¿Qué hay en extras? Mundos de color Te damos la bienvenida Ah Son videos Amigos Son videos Ok Bueno Ya es suficiente Amigos Vamos a continuar Con esto Muy bien amigos He cambiado El lenguaje A inglés Amigos Igual en la sección Miren como se ve El Sonic De la película Bueno Es Sonic Con la habilidad De la película Ok Ok Esto está muy extraño ¿Eh? ¿Por qué tengo que controlar El Daz así? El O lo que sea Que eso Como se llame El esquiva Hacia los lados Debería ser Con los gatillos A ver RB 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 No sé cuál es el RB Oh Ok Ese Ese es el RB Amigos Que fantástico Se ve Sonic De la película Todavía no hemos visto El boost Todavía ni hemos visto El boost Vamos a verlo Prepárense Wow El boost eléctrico Ah El boost eléctrico Amigos Wow Está bastante bonito Eh Eh no Aquí me hace falta El whist Oh Perfecto Foaming attack Amigos No sé cómo apuntar No sé qué estoy haciendo Me lo he saltado todo Creo que no hubiera convenido más destruirlos A ver No amigos Ahorita no vamos a tratar de conseguir todas las estrellas Las estrellas las dejaremos para otro vídeo amigos Eh Quiero subir ahí Por favor Y gracias Por favor Y gracias Amigos Lo admito Está bastante bueno el juego Esos Boost perfectos Ah Me gusta mucho amigos Ver eh Sonic Forces en 4K Y con las gráficas mejoradas No Me caí hasta abajo Me he caído hasta abajo No No Y ahora los mods amigos Imagínense los mods Ah Ok 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 A ver Entonces quiero ver lo que hay acá abajo Porque acá seguro que Nada Nada Tiempo desperdiciado Tiempo desperdiciado Oh A ver A ver A ver Aquí tenemos Tenemos que ir desbloqueando los whists amigos Tenemos que ir desbloqueando los whists Aquí no hay nada Ni para qué Ok Bueno Ojo No 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 alcanzo No Como se El salto Eso es amigos Eso es Venga ya con el bus El bus Eléctrico amigos Está bien precioso Ay Miren la cabecita de Tails Cuidado 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 No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Ahí está El control Aún Es Mucho mejor Que el de Sonic Force Amigos Está muy bueno Está muy bueno El Sonic Colborne Y más Y más el Ultimate Que por ahí estuve leyendo Que si mejoraron muchas mecánicas No sé exactamente cuáles Pero Si las mejoraron definitivamente El 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 performance del juego Está mucho mejor Las bugas Uh Espera Eso es bueno Y si me voy para abajo Por abajo seguro Que hay Ah Algo Au Au Todavía no me acostumbro A los Controles Amigos Pero no tengo poderes O si Wow No sabía que esa cosa Hacía eso Ok 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 Ey Ey No ¿Quién les dio el permiso de irse Plataformas? ¿Quién les ha dado el permiso de irse? Miradito No nos queremos caer Aunque me gustaría ir por el Wisp De ahí abajo Voy a ir por el Wisp De ahí abajo Ey Casi me caigo Casi me caigo No No, 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 no Ah Es un poco difícil de darle Ajá Ah Es un poco difícil de controlar En esas plataformitas tan chiquitas Muy bien Listo Vámonos Tiempo récord amigos Y no conseguimos ninguna estrella Cómo la ven Cómo la ven Rango A Como quieran Rango A Cuidado Eso Ya menos Cuidado porque ya menos se me pasaba La medalla Ah Tails Si lo conseguimos Lo conseguimos Bueno gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si era así Por favor Denle like Compartelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau